Música Yo adivino el parpadeo que las luces son lejos, de andar con mi mejor, con las mismas que ahorraron los queridos de todos, ya solo es mi dolor. Y aunque no piense el regreso, siempre se vuelve a decir, mi amor, la de la gloria, donde vuelvo a vivir, tuya es mi vida, tuya es mi lengua, la mujer, la mujer, la mujer, y la mujer, la mujer, la mujer, y la mujer, la mujer, la mujer, y el amor, la mujer. Y aunque no piense el regreso, con la fría de la vida, las tierras de tiempo, la tierra de la ciencia, de la vida, las tierras de la vida, con el alma que se llama conmigo, 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 conmigo. Tengo miedo del encuentro, por el corazón, por el corazón, por el corazón. Tengo miedo de las noches, de las llamas de pezón, y la ven a un soñar. Pero el día de lo que vi, conmigo, 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 conmigo. Tengo miedo de las noches, y la ven a un soñar. Tengo miedo de las noches, y la ven a un soñar. Tengo miedo de las noches, y la ven a un soñar. Tengo miedo de las noches,